Se apostaron en los exteriores del Palacio Municipal de Moche para exigir el pago de sus sueldos. Este grupo de obreros hace un mes inició la construcción de veredas en Las Delicias y sostiene que siempre hay retrasos en el pago de sus remuneraciones. Señores, la verdad ahorita lo que pasa es que se están atrasando en los pagos. Y hay todos los trabajadores, viven de un jornal. Uno lo necesita también el pago, ¿no? Porque uno de esos también... Claro, pero no debe correr abuso. Los gastos son diarios y la tienda no espera también, ¿no? Además, señalaron que no se les reconoce su jornada dominical y no cuentan con otros beneficios. Se ve también a ver si nos pueden pagar dominical, ¿no? Porque en todas las obras siempre se trabaja de lunes a sábado y reconocen los días dominicales, pues. Y acá no lo reconocen. Están pagando 40 soles diarios, día trabajado, no le están reconociendo dominical y le están pagando después de 18 días. El gerente de obras del municipio de Moche, Jesús López, precisó que el retraso fue producto de algunos inconvenientes con el sistema de pago y se comprometió a cancelar la deuda en las próximas horas. O sea, el lunes ingresan planilla acá a la oficina, se procesa, debería ser en la tarde ayer, pero sistema, hoy día se está cancelando con ello. Lo conversamos con ustedes porque es una obra por administración directa donde yo no exijo los rendimientos. Los alrededor de 30 trabajadores no descartaron abandonar la obra, si el municipio continúa retrasándose en el pago de sus sueldos.